Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía actualizada de Iyaoi, que me la habéis pedido bastante y es normal, porque antes Iyaoi se jugaba con Cletomanía o Cletomancia, dependiendo de Elan o Lasu y West, ¿vale? El nombre cambia. Y es que esa runa la quitaron, ¿vale? Así que ahora hay una runa que le va bastante mejor. Antes de seguir con el vídeo, hice una guía ya hace de poco tiempo sobre Iyaoi, donde explicaba sus habilidades, daba algún que otro consejo, algún combo y demás. Como esta es una guía actualizada, y no voy a explicar a esa guía otra vez porque es que ya lo hice antes, os dejo el enlace de mi otra guía ahí, justo en esa gina, superior derecha. Y ya sabéis que agradezco con hacer los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, ¿vale? O qué guías queréis que siga trayendo. Recordaros que tenéis en la descripción mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, tenéis mi canal de Twitch y deciros también que os podéis suscribir de manera gratuita a mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime y así recibir un regalito así por la cara. Así que nada más chicos, vamos a darle. Chejuan se le maximiza a las habilidades a Iyaoi en el meta actual, se le maximiza a la E, de ahí la Q y por último la W. La Q al nivel 1, la W al nivel 2 y la E al nivel 3, ¿vale? Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y se jugaba con Flash y Teleport. Vale, esta es la runa más utilizada en el meta actual con Iyaoi, ¿vale? Se empieza con precisión conquistadora, antes se jugaba con inspiración, ¿vale? Con cleptomanía o cleptomancia, dependiendo de si eres de Lano y West. Pero ahora mismo, como esa runa la quitaron, lo siento, renta bastante más conquistador. ¿Qué es lo que hace conquistador? Pues te va a dar, digamos que tú vas dando básicos hechizos, te dan dos acumulaciones, si eres cuerpo a cuerpo, si eres a distancia una, pero ya es cuerpo a cuerpo y eso. ¿Y qué pasa? Que te otorgan la fuerza atable, entre 2 y 5 de fuerza atable, por cada acumulación. Para quien no sepa lo que es fuerza atable, es todo aquello, digamos que es, si ganas fuerza atable, ganas o bien AD, o sea, se daño de ataque, o bien AP, poder de habilidad. Por ejemplo, si juegas con un Xerath, está claro que te van a dar AP. Si tú tienes fuerza atable con Xerath, te van a dar AP, porque el poder de habilidad le viene mejor, el AD es que no hace nada con AD. Lo mismo pasa con Twitch, si a un Twitch le dan fuerza atable, pues le van a dar AD, evidentemente, digamos que le da dependiendo del campeón que utilices, ¿vale? ¿Y qué es lo bueno de conquistador? Lo mejor es cuando alcanzas las 10 acumulaciones, que es el máximo, que entonces te curas un 15% el daño que infliges a campeones. Y es una salvajada, porque ya hoy es un campeón, ya sabéis que gracias a su ulti, a sus habilidades, su pasiva y demás, aguanta mucho y luego se regenera mucha vida. Pues imaginaos tener el... estar contra 5 campeones enemigos, tener el máximo de conquistador y tirar la ulti, y que tentáculo y que todos tus tentáculos le den de hostias a los campeones enemigos. Flipáis. Te curas una salvajada, a lo mejor llegas de curarte 10 de vida a 100 de vida en 0, por eso el mismo conquistador ahora mismo está muy roto con ella hoy. De ahí vamos con claridad mental, los asignatos y existencias, restauran un 20% el manada máximo, y te da manada máxima al final, ¿vale? Hasta 500. Es lo bueno que tiene, lo de la energía da igual, ¿vale? Esto es con otro tipo de campeones que no utiliza mana, pero ya como utiliza mana, pues digamos que es un campeón que utiliza muchas habilidades de continuo y gasta mucho mana. Entre la Q, la W, la E, la ulti y tal, en medio de una teamfight, te estás tirando habilidades de continuo. Incluso en línea, al final te casi mana con ella hoy. Porque ella hoy, quieras que no, restaula mucha vida y todas esas mierdas, pero gasta mucho mana también. Incluso para farmear y para pulsar la línea y demás, y para pokear. Así que esta le viene bastante bien, sobre todo la teamfight. Se mete en medio de una teamfight, y si hace una kill o una assist, se recupera muchísima mana. De ahí esta leyenda tenacidad, ¿vale? Obtienes un 5% de tenacidad, ¿vale? Y 1,2% adicional por acumulación. Y ahí hasta un máximo de 10 acumulaciones. Para quien no sepa lo que es la tenacidad, es todo aquello que reduce todo tipo de CC, ¿vale? La ralentización, el stun, la polimorfía, todas aquellas cosas que te hacen más leve, que te hacen ir más lento, que te stunean, que te dejan ahí paradito y tal, y mierdas de esas, pues digamos que se reducen. Y hoy, al ser un campeón que es cuerpo a cuerpo, le jode muchísimo todo tipo de stun, ralentización y demás. Así que por eso mismo se le suele pillar leyenda tenacidad, porque si tú a un Iyaoi la paras, en medio de una teamfight, las zuneas y tal, no sacas todo el partido. De ahí se le va con último esfuerzo, que lo bueno es que infligen entre 5 y 10% más del daño a los campeones, mientras estés por debajo del 60% de vida. Y el daño máximo se consigue al llegar a un 30% de vida. ¿Qué pasa con Iyaoi? Iyaoi es un campeón que cuando tiene muy poca vida es cuando más se cubre y tal. ¿Y qué pasa? Que gracias a la ulti, por eso os dije antes, entre conquistador y último esfuerzo, Iyaoi de por sí, a lo mejor tú tiras la ulti teniendo 20% de vida y te recuperas hasta el 70% en 0, ¿vale? Es lo bueno que tiene, siempre y cuando tiras bien los tentáculos y sobre todo la ulti, ¿vale? Si con la ulti tú y tus tentáculos terminas dando 4 o 5 campeones, te curas una salvajada. Por eso mismo, Iyaoi, gracias a esta, obtienes mucha mana y gracias a último esfuerzo y a conquistador, te curas una salvajada. Y de ahí que encima en la secundaria se les cojan estas dos, que ya juntas es que te curas una salvajada. ¿Qué pareces? O la K luego, tío. ¿Por qué? Porque sabor a sangre te curas cuando dañes a un campeón enemigo. Cuando le dañas, ya seas AP o AD, te curas. Y luego hasta que hasta ahora es que te curas un porcentaje el daño que inflige con tus habilidades y Iyaoi está tirando habilidades de continuo. Y gracias a la claridad mental, estás regenerando mana de continuo, pues estás ahí que no paras y te estás curando todo el rato. Por eso mismo os dije también que era muy importante el tema de mana. Luego la chiquitita es evidentemente forzatable, forzatable y armadura. Que te toca, que hay mucho AP en otro equipo por resistencia mágica, pero se le suele coger armadura, ¿vale? Estos son los objetos más utilizados en meta actual con Iyaoi, ¿vale? En el orden correcto. No es que hayan cambiado mucho, ¿vale? Se empieza con poción de corrupción. Lo bueno que tiene esto es que en consumirla te curas mana, te curas vida durante 12 segundos y encima te da toque de corrupción. Que cuando tú golpeas a un enemigo con ataques o hechizos, infliges daño, ¿vale? Digamos que es como que quemas al enemigo. Esta se puede utilizar aunque tengas la toda la vida llena. Por ejemplo, si tú vas, si tu jungla te ranquea y estás casi seguro que vais a matar al enemigo, consúmete una de estas pociones porque así le quitas un porcentaje más, un poquito más. Parece que no, pero sí que se nota sobre todo en el early game, al nivel 2, al nivel 3 y eso. Se nota bastante este daño, el de la poción de corrupción. Así que si crees que vas a matar al enemigo sí o sí, te aconsejo que te la tomes. Para así hacerle más daño. Y si no lo matas al menos va a tener que vaquear, seguro. O va a tener que gastar flash o algún summoner. ¿Y qué es lo bueno de esta poción? Que cuando vuelves a base se restauran las acumulaciones. Son 3 acumulaciones. Así que oye, está bastante bien. Son 3 cargas, tú vuelves a base si es que las has usado y se restauran solas. De esta cuchilla negra te da vida, daño, reducción de enfriamiento. Y al infligir daño físico a un campeón, le reduce la armadura. Este va muy bien contra tanques, ¿vale? Y en top siempre suele haber un tanque. Siempre te sueles enfrentar a un tanque. Un Shen, un Garen, campeones así. ¿Y qué pasa? Que al llegar a las 6 acumulaciones, que es el máximo. Puede llegar hasta un 44%, ¿vale? De esa reducción de armadura, que es un montón. Y luego ya no es solo eso, sino que los daños te otorgan velocidad de movimiento. Así que... Iyaoi es un campeón muy estático, es cuerpo a cuerpo. Pero si le das algo de velocidad de movimiento a la hora de atacar y similar, pues bastante mejor. Porque te es mucho más fácil llegar a ese contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? De esa se suele pillar hasta mi ninja. Porque te da armadura y bloquea un 12% de los ataques básicos. Estas botas están hechas para contra Ds. Si te ha tocado un Garen, o te ha tocado un Shen, o te ha tocado yo qué sé. Cualquiera D, pues, píllate estas. ¿Qué pasa? Que si te ha tocado una AP, o el equipo enemigo tiene mucha AP. Píllate estas. Ya no solo por la resistencia mágica, sino también por la tenacidad. ¿Qué se suele pillar al calibrador de estera? ¿Por qué? Porque está rotísimo. Obtienes un 50% el daño de ataque básico como daño de ataque adicional. Y eso con eso... Iyaoi le viene de perlas. Y lo bueno es que esta salva vidas. Que al recibir 400 a 1800 de daño, se crea como un escudo dependiendo de tu vida máxima. Iyaoi es un campeón que termina teniendo muchísima vida máxima. Así que le viene muy bien el calibrador de esteraque. Y lo bueno es que es la furia estar. Que cuando salva vidas se activa. Cuando te han dado esa hostia y se activa ese escudo. Tu tamaño aumenta. Y yaoi se hace más grande. Y su fuerza también. Y encima obtienes más 30% de tenacidad durante 8 segundos. Luego tenemos el rostro espiritual. Que es de los ítems más utilizados con Iyaoi. Este ítem sí que es primordial. Es obligatorio. Vida, resistencia mágica, regeneración de vida básica y reducción de enfriamiento. Lo bueno es que te aumenta un 30% toda curación recibida. O sea, sí. Toda curación que tú... Por ejemplo, la runa de conquistador te terminas curando más. Gracias a las runas secundarias te cura más. Que una sola cae de tu equipo te cura. Pues te curas más también. Esta vida de la muerte. Que sinceramente a mí con Iyaoi me encanta. Porque está bastante roto. Las cosas como son. Que lo que te da es mucho daño. Te dará reducción de enfriamiento. Pero aquí viene lo bueno. Cura un 15% del daño infligido. Para empezar. 33% de efectividad para el daño de efecto. Vale. Luego está la pasiva. El 30% del daño sufrido. Se inflige como efecto desangrado a lo largo de 3 segundos. Digo mejor. Y gracias a esta vida a esto. Te curas bastante. Dependiendo del daño. Y ya no solo eso. Al momento. Vale. El daño. Por así decirlo. No lo recibes al momento. Sino que recibes parte de esa hostia. Y luego la hostia sobrante. Digamos que al final la hostia te la comes. Vale. Pero en ese intervalo de 3 segundos. Una parte de esa hostia. Pues te la va comiendo poquito a poco. Y qué pasa. Que si tú aprovechas las curaciones que tiene ya hoy. Esa hostia que te va comiendo poco a poco. La puedes ir recuperando rápidamente. Por eso mismo está tan roto Baila de la Muerte con ya hoy. Porque como se cura tanto luego. A lo mejor te da muchas hostias. Y entre el esterac y demás. Te aguantas mucho. De repente te curas una salvajada. Y entonces Baila de la Muerte. Digamos que es como una especie de sobrescudo. Por así decirlo. Es como un... Te da como un poco más de tiempo a que te cure. Y de ahí tenemos a Ángel de la Guarda. Que esto está muy roto. Pero porque Trasofori cuando te matan. Revives en el sitio donde te ha matado. Los 4 segundos. Y recuperas un 50% de vida. Y un 30% del mana. Máximo. Ni más ni menos. Viene muy bien en Team Fights. ¿Qué pasa? Si en el equipo apenas te matan. Si ya aguantas mucho. Y su equipo es una mierda. Y no compuden contigo. Y nunca te han matado. Y revientas a Mala no poder. Pues a lo mejor. Te aconsejo vender este ítem. Bueno venderlo. No comprarlo. Y comprarte otro ítem como Maza Helado. Para que no se escape aquí ni puto Peter. Te da vida. Te da daño. Y encima reduce la velocidad de movimiento. Con los ataques básicos de caer a los campeones. Cosa que está bien. O Presagia Randuin. Te da vida. Armadura. Reciben menos golpes críticos por ataques básicos. Si te alcanza un ataque. Encima le reduces esa velocidad de ataque. Y encima. Cuando activas el ítem. Reduce la velocidad de movimiento. De todos los enemigos cercanos. Esto viene muy bien en contra de esto. Si hay muchas en el otro equipo. Pero tú vas muy bien. Y no te están jodiendo tanto. Yo te aconsejo copiarte la Presagia Randuin. Por ejemplo. Va bastante bien. O si no. Luego ya estaba Maya Espinas. Pero esto sí que está hecho sobre todo. Por si en el equipo enemigo se cura mucho. O si el equipo enemigo tiene mucho AD. En cuanto a tiradores. Si tienen mucho AD. A lo mejor de. Esos AD que no aguantan una mierda. Pero quitan mucho. Como los asesinos. O cualquier ADC. Como cualquier tirador. Por ejemplo. Un Twitch. Una Kidling. O similar. Pídate este ítem sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando te atacan. Reciben daño. ¿Vale? Y encima les metes heridas graves. Que lo que hace heridas graves. Es que reduces toda curación. Un porcentaje. ¿Qué pasa? Que si una Soraka. Un Soraka cura al enemigo. Se le cura bastante menos. ¿Vale? Eso es lo que hace heridas graves. Es lo bueno de esto. Así que esto depende. De contra quien te toque. En sí. Se suele pillar esta. Ángel de la Guarda. Pero ya sabéis. Si voy muy bien en la partida. Nunca os matan. Píllate Presagio de Randuin. Y si tienen mucho AD. En plan asesino. O mucho tirador. Pues pídate Maya Espinas. Porque te va a venir de Perlas. Aún así. Esta es la build. Más utilizada. En el orden correcto. ¿Vale? Y estas son. Y estos son los objetos secundarios. Estos son campeones. Que hacen counter a Iyaoi. Y a los que Iyaoi hace counter. Y estos son otros campeones. Que son débiles. Contra Iyaoi. Y contra los que Iyaoi. Es bastante fuerte. Os pongo en todas las líneas. Porque siempre es bueno saber. Contra quien va bien. Y quien va mal. En todas las líneas. ¿Vale? Y ya es. Iyaoi es un campeón. Que suele jugar top. Pero de igual. ¿Vale? Siempre viene bien. Saber. Cuáles son tus hunters. ¿Vale? Y dando igual la línea. En la que estés. Para más chicos. Hasta que la guía actualizáis. Ya hoy. ¿Vale? Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco. Que agradezco los likes. Los comentarios. Dejadme los comentarios. Que guías. O que. De que campeones. Queréis que siga trayendo. ¿Vale? Darle like. En esas mierdas. Joder. Que no cuesta nada. Cabrones. Y. ¿Qué más deciros? Redes sociales en la descripción. Mi canal de Twitch. Y si os suscribís a mi canal de Twitch. ¿Vale? Y os hago un regalito. ¿Vale? El que salga. De gratis. Os podéis suscribir de manera gratuita también. Para quien no lo sepa. Utilizando Twitch Prime. Y. Poco más chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente.